Aguada Pasadero, segundo municipio de Cienfuegos con mayor nivel de envejecimiento, el montaje de gimnasios biosaludables en 2005 constituyó una apertura para la actividad física comunitaria con implementos de gran utilidad para la ejercitación muscular de las personas a la tercera edad. Sin embargo, por las características del clima tropical nuestro, los gimnasios biosaludables en toda la isla, por la lluvia, el sol y su uso desproporcionado, sufren un alto nivel de deterioro. En este territorio, las imágenes permiten observar el cuidado de esta instalación, que tienen como sostén el trabajo de los técnicos, practicantes y la dirección del INDEL en la localidad, que con el apoyo de varias instituciones estatales del territorio y trabajadores por cuenta propia, mantienen su vitalidad. A las personas que hacen ejercicio por aquí, se les dice que no pueden tapar los tornillos, ni subirse ni dos gentes en los aparatos. Este convenio que hemos hecho de palabras, muchos lo hemos escrito para así poder remediar cada vez que haya alguna situación, se pueda solucionar a tiempo y así la población pueda asistir diario a la práctica del ejercicio. Las experiencias de agua de pasajeros en la conservación del gimnasio biosaludable, aunque parezca muy local, pueden extenderse a otros territorios del país en aras de preservar los gimnasios tan necesarios para cumplir con los programas de trabajo con el adulto mayor, lo cual mejora la calidad de vida en este grupo etario, y sobre todo en una isla con un alto nivel de envejecimiento. Desde Esquimfo, Permitivo González, Noticiero Nacional Deportivo.